...de la Universidad de Valle de Leche, que es la Universidad de Valle de Leche. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes las presidentas? Vamos a hacer ya efectivo la entrega de los pequeños presentes, que se ha gestionado y que también la Municipalidad ha contribuido para que al menos cada presidenta del Comité de Valle de Leche quede algún presente a cada uno de los globales de las presidentas de la Universidad de Valle de Leche. Es más, el presidente provincial debe traer algunas cosas adicionales para que ninguna madre del Comité de Valle de Leche lleve algo a cada uno de sus hogares. Entonces, señor alcalde provincial, acá están las madres del Comité de Valle de Leche y su aprecio de cada una de ellas hacia su persona por el trabajo que viene desarrollando en la Municipalidad Provincial de Galileo. Señor alcalde, algunas palabras, por favor, para la presidenta del Comité de Valle de Leche para que puedan venir a escucharnos y también que ella se pueda transmitirle algún sentimiento. Ambitas del Comité de Valle de Leche, niños y niñas, ya se imaginarán cómo estamos, venimos del desierto, hemos empezado a compartir, queridos acá, aquí no vamos a malas, pero son momentos muy especiales para compartir al lado de nuestros niños y hace ese tiempo especial como es la Navidad. Y en la Navidad tienen que arreglar la paz, el amor, el cariño, la comprensión de el hogar y es por eso que el día de hoy vamos a compartir unos presentes con Carlos 3 y en especial con nuestros niños que pertenecen a los Comité de Valle de Leche. ¿Dónde están los niños? A ver, me levanta la mano. Me levanta la mano. ¿Qué se acelera el 25 de diciembre? Así es, pero no se escucha. ¿Qué se acelera el 25 de diciembre? La Navidad, el nacimiento de nuestro niño Jesús. Así es, ¿ya? Así que, señoras, vecinas, que tengan los mejores que está Navidad y que el siguiente año sea mejor para todos nosotros. Hay muchos proyectos que ya se van a comenzar a encabelar el siguiente año que ya se ha adelantado Cristian y Mozart y que eso lo vamos a cumplir a la Navidad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga con ustedes y vamos a proceder a entregar los regolitos. Feliz Navidad y próspero año 2015 para todos. Gracias.